Por la boca muere el pez Y tú lo abriste mucho y te me ahogaste La herida que dejaste yo la curo con unos tequilas Ay, qué cosas en la vida, alguien como tú fácil se olvida No vuelvo a caer Cuando me veas a través del vaso y sepas que fuiste un total fracaso Te acuerdas de mí estando bien borracho Y te quieras pegar un balazo viendo mis fotos Con el corazón roto, conmigo te sacaste la loto Ese es el luto, yo soy tu santa y tú mi devoto Cuando me veas a través del vaso y sepas que fuiste un total fracaso Te acuerdas de mí estando bien borracho Y te quieras pegar un balazo viendo mis fotos Con el corazón roto, conmigo te sacaste la loto Ese es el luto, yo soy tu santa y tú mi devoto Te acuerdas cuando te reías Y aguantando tus tonterías No veías lo que me dolía O quizás lo sabías pero te valía Esta noche la dejó pasar Así que no me manden mi whatsapp Se cayó la red pa' ti Ya no estoy en línea pa' ti Oh, oh, oh Eres de esos que solo prometen Oh, oh, oh Me cansé de ser tu juguete Aunque tu casa me pongas un altar Con unas velas te pongas a rezar Ya nada va a pasar Oh, oh, oh Cuando me veas a través del vaso Y sepas que fuiste un total fracaso Te acuerdas de mí estando bien borracho Y te quieres pegar un balazo viendo mis fotos Con el corazón roto Conmigo te sacaste la loto Ese es el luto, yo soy tu santa y tú mi devoto A ti te gusta que te reces todos los días Te pida perdón y confieses que te quería Tú no eres virgen aunque te llames María Me saliste mala, qué suerte la mía Tiraba la piedra y yo que te veía No eres hostia pero los domingos te comía Tú eres mi santa y yo siempre seré tu mesía A mí no me engañas, me tienes ganas Pa' que te ensañas, no quemo mañana Ya déjate de tantas mentiras En el fondo tú a mí no me olvidas Mami dame de eso, disfruta del proceso Tú serás la presa de este preso Caliente como café expreso No estamos en el polo pero súbete a mi expreso Cuando me veas a través del vaso Y sepas que fuiste un total fracaso Te acuerdas de mí estando bien borracho Y te quieras pegar un balazo viendo mis fotos Con el corazón roto Conmigo te sacaste la loto Ahora estás en luto y yo soy tu santa Y tú mi devoto Por la boca muere el pez Y tú la abriste mucho y te me ahogaste La herida que dejaste yo la curo con unos sequilas Ay, qué cosas en la vida Alguien como tú fácil se olvida No vuelvo a caer No vuelvo a caer No vuelvo a caer No vuelvo a 본- Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.